El regreso del anime de Dragon Ball Super ya es algo que para muchos puede tener bastante hartos de escuchar por internet cada año, pues se mencionaba que desde 2019 se tenía pensado sacarlo, pasando por el 2020, el 2021 e inclusive el actual año 2022, pero sin embargo todas esas menciones del esperado regreso del anime ahora a 4 años de su finalización en 2018 y a 7 años del aniversario del inicio del anime de Super en 2015 siguen siendo solo eso, teorías y especulaciones que muchos teníamos, o bueno, lo eran hasta estos últimos días, o mejor dicho, lo eran hasta principios de este año. Aún recuerdas todo lo que era ver un nuevo capítulo de Super cada semana, esperar los días sábados en la noche a que saliera el capítulo en las típicas páginas de anime con una traducción algo peculiar, o bueno, eso era lo que yo hacía, hasta llegar al torneo de poder y ver a Goku despertar el ultra instinto, o inclusive ver ese final del torneo que sacudió prácticamente a todo el mundo, creo que es algo que muchos recordamos, y que al día de hoy muchos aún seguimos esperando, y más por lo que hemos visto en las últimas sagas del manga, pensando ya sea que podría regresar este año o inclusive el 2023 o el 2024, pues bueno, déjame decirte que puede que ya no tengamos que esperar más, o bueno, solamente un poco más. Y es que todo parece apuntar a que el regreso del anime de Dragon Ball Super estaría por suceder para el próximo año 2023, y si, esta vez no es solo un posiblemente, o un quien sabe, es algo que podemos pensar que está a un 90% confirmado, por lo menos por fuentes que tienen mucha veracidad, incluso esto es algo que ya veíamos venir desde comienzos de este año. Y es que antes de pasar a lo más revelador de esta noticia, tenemos que recapitular y recordar algo importante, y eso es algo que se mencionó a principios de este 2022 en el sitio oficial de Dragon Ball durante la campaña de promoción de la película de Super Hero. Recordemos que durante un video donde aparecía Akyu Yoku, quien sabemos que es el productor de las últimas dos películas de Super, así como el jefe del Dragon Ball Room y la mano derecha de Akira Toriyama, en dicho video mencionaría algo importante, y sería que más allá de la película, habría algo más por venir este año para Dragon Ball. Y es que desde ahí ya comenzaban las sospechas sobre el posible regreso del anime, más porque no se podría tratar de la nueva saga del manga, eso era algo muy aparte, porque o era eso o se trataría de la nueva película de la franquicia, aunque esto tendría más sentido con lo que se mencionó hace unas cuantas semanas en la revista V-Jump, donde recordemos se revelaría que se estaba trabajando ya en un nuevo proyecto animado para la franquicia de Dragon Ball, cosa que nuevamente podría referirse a una nueva película de la franquicia, pero aún se mantenían las expectativas sobre un nuevo anime, más por lo mencionado anteriormente por Akio Yoku, incluso por diversos tweets de varios filtradores mencionando ya que efectivamente habría dos proyectos en camino, uno relacionado a la película y otro sobre el nuevo anime semanal de Dragon Ball. Aunque claro, solo se mantenían como simples especulaciones, pero que finalmente todo eso culminaría el día de hoy, pues de mano de Dragon Ball Chronicles y confirmando tanto por Dragon Ball Hype como por el usuario Dragon Ball Super 2019, e incluso se añadirían un poco más de detalles de manos de Geekdom, se revelaría algo que ya nos imaginábamos, y es que el anime semanal de Dragon Ball estaría de regreso ya para este próximo año 2023. Puedo confirmarlo. Número 1. Los episodios semanales de Dragon Ball ambientados después del arco de supervivencia universal están en producción. El anime volverá en 2023. Número 2. La nueva película de Dragon Ball después de Super Hero se encuentra actualmente en preproducción. Toy Animation planea lanzar películas una vez cada dos o tres años. Eso es todo por ahora. Creo que esto es algo de lo cual tenemos que tenerle mucha fiabilidad, más por la persona que lo menciona. Pues digo, es alguien que trajo spoilers reales de la película de Super Hero incluso meses antes de que siguieras estrenar en Japón. Así que creo que tiene un poco de fiabilidad, ¿no? Además de estar avalado por diversos filtradores más. Así que creo que podemos tomar esto como lo que realmente es. Y es que el anime de Dragon Ball regresaría para el próximo año 2023. Y ojo, no menciono que sea el anime de Dragon Ball Super. Pues esto es algo que tomándolo de las palabras de Geekdom, y que le dejo todo el crédito a él y a sus fuentes, mencionaría que posiblemente el anime no termine llamándose Dragon Ball Super. Además de mencionar que incluso Toei ya pensaba traer de regreso el anime en 2019, pero se terminaría postergando gracias a Shueisha, quienes prefirieron enfocarse más en el manga que en un anime semanal. Cosa de la cual creo que tenemos que estar muy agradecidos, porque si no, quién sabe qué habría sido de las dos últimas sagas del manga. Podrían haberse visto muy afectadas. Pero ahora tomando en cuenta de que podría regresar ya una vez que la saga de Granol haya terminado y que inclusive, la nueva saga que se ha anunciado podría inclusive estar a la mitad de su desarrollo. Esto podría hacernos pensar de que no volvería a ocurrir lo mismo, de que el anime vuelva a adelantar al manga. O por lo menos, eso esperemos. Sin duda esto es algo que fácilmente aún podemos desconfiar, hasta no tener un anuncio 100% oficial. Y es que sabemos lo que fueron estos últimos cuatro años con diversas confirmaciones, que al final no fueron para nada. Pero esta vez todo parece indicar que será muy diferente. Por el momento, ahora solamente tendremos que ver qué es lo que se termina anunciando para Dragon Ball este año, pues incluso Dragon Ball Chronicles lo afirma, que este año seguro habrá un anuncio oficial. Y aunque podría ser en cualquier momento, también hay que tomar en cuenta los diferentes eventos que se vienen para Dragon Ball, como lo sería el John Victory Carnival del 17 de julio, o la Comic Con de San Diego el próximo 21 y 24 de este mes, o inclusive esperar hasta la John Festa del mes de diciembre. Varios eventos en los cuales podrían hacer una revelación oficial y para los cuales tendremos que esperar un poco más. Esperando y cuando lo hagan, nos den la sorpresa de que será con un estilo muy similar a lo que fue la película de Dragon Ball Super Broly, con Shintani a la cabeza, o si es el caso, con Shikashi Kubota, que ya vimos el trabajo que dejó en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Y ahora con dos sagas de ventaja, o hasta tres si es que se demoran un poco más, y con la posibilidad de que adapten las dos películas de Dragon Ball Super, aunque esto es algo que ya veremos si termina ocurriendo. Ahora sí podemos confirmarlo, y es que finalmente está sucediendo. El anime de Dragon Ball Super está de regreso. Pero bueno, solamente me queda preguntarte qué es lo que piensas sobre esto. ¿Realmente está sucediendo y el anime de Dragon Ball Super estará regresando muy pronto? ¿O es simplemente otra falsa ilusión? Por mi parte solamente puedo decir que tendremos que esperar un poco más, pero que ahora sí podemos creerlo. Y para que no te pierdas ninguna próxima actualización sobre esto, puedes suscribirte al canal si no lo estás, así como activar la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Deja tu like si te gustó el video y compártelo para que más personas lo vean. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.